El clásico de ayer, hoy y siempre es Zapriza Liga Deportiva La Jolense y por eso cuando se avecina un clásico o ha pasado un clásico, en cualquier momento en realidad recordar estos pasajes es especial, vieron el estadio Zapriza como estaba aquella mañana de domingo 1987, un campeonato maratónico y por cierto el monstruo hacía su aparición, era de los primeros partidos en que el monstruo era la mascota oficial de Zapriza, se puede decir que ese clásico fue el estreno del monstruo, así que ahí eso causaba gran expectativa entre la afición morada, que aquella vez iba a vivir ese clásico a estadio a reventar ante la liga que venía de jugar la final de la Copa Interamericana ante el River Plate para ubicarnos un poco en tiempo y espacio, hemos escogido clásicos de las temporadas del 87 y el 88, este quedó 0 por 0, Guillermo Guardia que tuvo la opción para la liga, ahí está Carlito Santana con su fútbol siempre exquisito y ni qué decir esta tapada de Alejandro González, vaya partido, ya habían jugado en Alajuela en la primera ronda, ya habían quedado 0 por 0 y se repitió el 0 por 0 en Tibás, por cierto esa S estaba en el campo, es decir no es un montaje de la televisión de la época, la S en el centro del campo que se veía espectacular en ese partido Alajuelense tuvo opciones, Zapriza también pero el 0 no se quebró, ya en algún momento veremos clásicos de temporadas que siguieron después de esta, este va a ser el primer especial de varios de clásicos donde vamos a tratar de llegar lo más lejos posible acá en Videoteca con todos los partidos de los cuales tenemos registro que son prácticamente todos desde el 0 por 0 que acabamos de ver del 87, este sigue siendo el campeonato del 87 pero ya estamos en enero del 88, tercera ronda en el estadio Morera Soto, un clásico muy recordado, la liga llegaba como superlíder, llegaba jugando bien, Zapriza estaba en la pelea pero francamente fue un torneo que le costó mucho a Zapriza en el arranque, ese año igual el campeón iba a ser herediano, los equipos, los cuatro grandes o los cinco grandes incluyendo el municipal Punta Arenas que en ese entonces era el campeón, estuvieron muy parejos, finalmente el título fue para herediano pero los clásicos Zapriza Liga fueron bravísimos, Mauricio Montero que ese día iba a ser protagonista, ya lo vamos a ver, ahí está Oscar Ramírez con la camiseta número 2 que era el número que utilizaba al inicio de su carrera con la liga, el machillo, Luis Quiroz que la enviaba por arriba y este clásico va a tener dos jugadas que todavía se recuerdan, imagínense que al momento de estreno de este programa pasaron 37 años y yo sé que muchos apenas vieron el inicio del partido recordarán dos acciones muy puntuales, la lesión del arquero Alejandro González, bueno tres acciones muy puntuales, la lesión de Alejandro González, el golazo que iba a decidir ese clásico y una expulsión que para el que no se sabe la historia no se lo adelanto ya lo van a ver, partido bravo como pueden ver ambos tuvieron opciones, aquí parecía penal a favor de la liga pero Rodrigo Vadilla no lo señaló y vamos a ver cómo el cero se iba a quebrar a favor del equipo visitante pero antes una acción que en aquel entonces fue tema de primerísimo plano, seleccionó Alejandro González Rojas, el extraordinario arquero Manudo, ahí está Hernán Fernando Sosa quien de Dios goce, defensa de la liga, Alejandro salió del campo, ingresó Carlos Porras, Bambam Porras, un arquero que no gozaba de tanta regularidad, llega Nilton Nóbrega con el servicio para un joven llamado Hernán Medford que acababa de empezar a jugar con Zapriza proveniente de Sagrada Familia y golazo de Medford aunque también Carlos Porras recibió críticas, era el primer remate que recibía y Medford desde sus inicios siempre fue un jugador inteligente, siempre fue un jugador diferenciado, él sabía que el arquero estaba frío y mandó ese misil al fondo de la cabaña de Porras para locura de los manudos, ahí lo celebraba Medford con Nilton Nóbrega, Guali Solano y Alexis Camacho y atención a esta jugada, yo sé que algunos ya la han visto, Mauricio Montero y el famoso levantín a Medford al estilo de Zapote, luego serían compañeros en Italia 90, compartirían miles de historias Mauricio y Medford pero la historia no terminó ahí, Mauricio sale del campo, al parecer fue Rafael Ángel, Guali Solano el que le dijo algo, una vez Mauricio me contó, yo sé que fue lo que le dijo pero no lo voy a repetir por la censura y Mauricio se fue con todo sobre Medford y se fue expulsado en otro pasaje de los clásicos. Bien, ahora seguimos en este campeonato del 87, bueno aquí recordamos este pasaje, el partido que era dedicado a Televisora de Costa Rica, Teletica Canal 7 en la persona de Don René Picado que recibió ahí el homenaje por parte del Zapriza, en ese momento Teletica tenía también los derechos de transmisión de Liga Deportiva La Juelense y del Deportivo Zapriza por lo que todos los clásicos pasaban por la pantalla de su Teletica. Este partido ya estamos en abril del 88, era vital porque los dos estaban en una franca lucha con Herediano por ganar las cuatro vueltas como se le llamaban aquel entonces y finalmente va a ser Zapriza el equipo que más iba a acercar con el triunfo esa noche gracias a este gol de Alexandre Guimaraes. Ahí Guima que pegó la pelota tal vez no con las características y la calidad que Guima normalmente remataba pero igual Alejandro González en esa oportunidad pues no fue figura positiva porque no logró rechazar ese disparo de Guima y así se decidió el clásico con la zamba de Guimaraes incluida que tantas veces la bailó Guima e incluso en clásicos. Ojo que tuvo una gran noche Guima aquí asistiendo para Carlos Vivo Quiroz y el remate que se iba al vertical. Partido donde Zapriza fue mejor y bueno incrementaba la paternidad porque a la Juelense no estaba logrando marcarle un solo gol a Zapriza en todos los clásicos. Dos empates a cero en las primeras rondas como vimos el gol de Medford y la victoria cero por uno en Alajuela en la tercera ronda y ahora el triunfo iba a ser para Zapriza uno por cero temporada del 87. La liga ahí respondía con Carlos Mario Hidalgo. Aquí Callazo que filtraba esa pelota y aquí abro un paréntesis. Este iba a ser el último clásico de Callazo como manudo porque Callazo va a firmar con Zapriza poco antes de la pentagonal del 87. El público morado que lo celebraba y bueno ya sabrán ustedes la historia. Ahora Callazo se puso la camisa de Zapriza y lo veremos ya haciendo diferencia con los morados pero en el 88. Estadio Repeto. Ahora se jugaba una pentagonal donde los dos clasificaron y coincidentemente pues se volverían a ver las caras en el clásico en dos ocasiones más y aquí pues vamos a tener una una historia que que es particular porque Zapriza siguió dominando el clásico aquí va a ganar uno por cero en el estadio Alejandro Morera Soto dos por uno más bien. Ahí está esta acción donde los morados se adelantaban en el marcador por medio de Carlos Mario Hidalgo. Carlos Mario Hidalgo que fue un jugador de primerísimo plano entre el 87 y el 90 en el fútbol nacional y que luego jugaría con la liga donde donde saldría campeón aquí esta buena combinación que a la Juelense no aprovechaba. La liga tenía un equipo que ese año era como una especie de combinación entre la generación que ganó los títulos del 83 y 84 que daban todavía algunos jugadores y una generación que asomó a finales de los 80 y que alcanzó a estar en el equipo en los títulos del 91 y en el 92. Es decir, la liga vivió una etapa de transición, de relevo generacional. Este gol dejamos la jugada completa porque es un gol que aparte de bueno refleja cómo se jugaba el fútbol en ese entonces, ¿verdad? Que es algo de lo que se habla mucho, el tema de la garra, de no dar un balón por perdido. La jugada fue larguísima y apareció el eterno verdugo de la liga, el mejor anotador en la historia del Zapriza, Evaristo Coronado, el caballero del fútbol. Cero por dos, Zapriza ganaba en el Morera, estaba ganando la mayoría de clásicos. De hecho, en este repaso se darán cuenta que Zapriza tuvo dominio en el 87 y el 88. Ya en el 89 decreció un poco ese dominio y luego la liga más bien iba a montar una paternidad enorme entre el 90 y el 93. Esto señala inequívoca de que estos de ciclos, de que el clásico casi siempre es de ciclos. Yo no comparto mucho, aquí abro otro paréntesis, un dicho popular que no deja de ser una frase hecha, diría Claudio Cischa, que casi siempre gana el clásico el que viene más mal o el que viene con peores resultados. Eso es falso. Yo se lo he escuchado a un montón de gente. Es cierto que ha pasado que el que viene abajo gana y se magnifica. Pero si ustedes revisan el clásico de manera más estadística, se darán cuenta que eso es un mito. Casi siempre gana el equipo que tiene algún dominio, ya sea que esté mejor en el torneo o que esté dominando los clásicos. Así que eso es algo que quería decir y aprovecho este especial para puntualizarlo. Aquí está el descuento de la liga, un gol rarísimo de Luis Alberto Quiroz Linton. Casi ni se celebró porque un gol bastante circunstancial. Ahí José Martín Jiménez de Zapriza defensa sacaba la pelota. No había tiempo para más. Zapriza ganaba. Pero aquí tal vez viene el clásico más significativo de todos los que vamos a ver en este especial. Porque ya lo hemos visto en algún momento. Algunos recordarán esa famosa historia. mayo del 88. Zapriza ese día con el empate ganaba la pentagonal. Por ende iba a la final contra Herediano. Cartaginés era el equipo que estaba a la espera de un traspié morado porque la liga ya no tenía opciones. Y sin embargo va a suceder algo que en aquel entonces pues dio mucho de qué hablar. La Juelense que llegaba sin opciones y que igual se jugó a la vida. Ahí Álvaro Solano en esa acción de Luis Quiroz. Ya como pudieron ver Roger Flores era jugador del Zapriza ya después de su paso por la liga ya se habían dado muchos cambios y era muy común que un jugador pasara de un bando a otro. La liga dominaba pero aquí se va a dar la apertura en el marcador con un golazo de Rafael Gualizolano que lo hemos mencionado en este trabajo varias veces. Llegó ya veterano el Zapriza pero fue un jugador importante y aquí marca este golazo. Zapriza que con ese marcador a su favor estaba clasificando la finalísima en Terediano. Había gran expectativa por lograr ese objetivo esa noche de jueves partido que era miércoles. Lo suspendieron por lluvia. Cartaginer resolvió su partido así que estaba al pendiente de lo que podía suceder y los morados vivían su fiesta porque aparte la liga estaba eliminada y se partía del hecho que por eso tal vez el clásico no iba a suponer tanto problema a pesar de que la liga tenía un equipazo encabezado por figuras como Álvaro Solano y Oscar Ramírez que aparte de buenos casi siempre se crecían en el clásico. La liga se fue con todo al frente como si necesitara ganar el partido. Se habló de la dignidad deportiva ese día de la liga y en el cierre va a pasar el desenlace inesperado en aquella época para muchos. Aquí llega el empate por medio de Joaquín Bernardo Guillén centro como con la mano de Oscar Ramírez en ese tiro libre. Guillén que aparecía de cabeza era de los jóvenes jugadores de la liga de ese momento. Ahí tiraban de todo. Ahí veíamos a Franco Benavides que le tiraron una botella. Defensa manudo en aquel entonces y otra vez el macho asistía para Luis Quiroz. Era el minuto noventa. Es decir, todavía el empate le daba a Zapriza para ganar la pentagonal e ir a la final y llega Quiroz para sepultar al Zapriza. Es uno de los pasajes más recordados de los clásicos en esa temporada del ochenta y siete donde Zapriza era dirigido por el técnico Raúl Iginio Betancur de nacionalidad uruguaya y la liga había iniciado con Joseph Bouska en los primeros partidos que vimos pero ya para los juegos de la pentagonal el técnico era Leroy Lewis quien de Dios goce que finalmente sacó la faena. Esa noche en Tibás Zapriza se quedó en el camino. La liga le hizo el daño. Bueno, se cerró el campeonato del ochenta y siete y venía el del ochenta y ocho y aquí con ambiente de fiesta en el estadio Ricardo Zapriza. Ahí con la batucada con algún grupo de la época. Les voy a ser muy sincero, no tengo la información entre mis datos, pero pero las muchachas hicieron el ambiente más ameno esa esa mañana en Tibás. El partido era apenas de la quinta fecha, Zapriza ya había fichado a Callazo, ese era pues el morbo en ese momento, aunque todavía para ese momento no lo podía utilizar porque la liga impuso un recurso de amparo en aquel entonces o pues un recurso más bien ante la federación de fútbol. Todavía ya los recursos de amparo no existían, pero era pues un pues una un alegato ante la federación de fútbol para no que Zapriza no usara Callazo por un tema de contratos de la época. Así que rivalidad, esto lo cuento para que vean que la rivalidad siempre existió, como siempre existieron los golazos en el clásico, qué joya de Óscar Ramírez, de los mejores goles de tiro libre de los clásicos que que tenemos en video, qué golazo hizo el machillo, cómo jugaba de bien Óscar Ramírez, especialmente en este tipo de partidos que eran diferenciados. El Zapriza, otro detalle, ya lo dirigía Josef Bouska, que como les conté antes, había empezado con la liga en el en el 87, había perdido la final del 86 ante Punta Arenas, dirigió buena parte del torneo del 87, la liga lo cesó en marzo del 87 y apenas dos meses después Zapriza lo contrató para el torneo del 88, la liga aún estaba con Leroy Lewis como técnico. Partido de golazos, iba a ser este, ya vimos el de Óscar Ramírez y falta otro golazo que vamos a ver más adelante, pero antes Zapriza empataba con este tiro libre de José Martín Jiménez Baez, qué bien que la pegaba Jiménez, que jugó con varios equipos, pero se recuerda mucho ese paso por Zapriza a finales de los 80, aunque él también estuvo en el Zapriza en los 90, tapadón de Alejandro González, Alejandro González Rojas, de los mejores arqueros en la historia del fútbol nacional y este clásico va a ser recordado por dos golazos, ya vimos el de Óscar Ramírez, falta otro y por una acción que va a anular de manera increíble Berni Ulloa, ya eso lo vamos a ver, incluso algún día lo analizamos con Ramón Luis Méndez y a propósito de Ramón Luis Méndez, saludar a los buenos amigos de Ferretería Ferconce, que también son parte de videoteca, este es un golazo de colección, Vladimir Quesada Araya, vean, ahí el tiro de esquina, sale de puños Alejandro González, a Vladimir le queda la pelota, la baja de pecho y saca un remate espectacular, alguna vez dijo Vladimir en una entrevista que él remató con los ojos cerrados, como parte de la anécdota, él donde sintió que podía rematar, cerró los ojos, sacó este disparo, Vladimir que no se caracterizó por los goles a lo largo de su carrera, a pesar de que fue un gran defensor, Zapriza ya estaba ganando dos a uno, Vladimir de paso era muy joven, pero la ventaja le duró poco a Zapriza, ahí veíamos a Ronald, el macho Mora, que jugaba con la liga, Joaquín Bernardo Guillén, y el rechazo por parte de Miguel Segura, atención a esta jugada, saca Alejandro González, la pelota que la pelea el uruguayo Pablo Alonso, busca Gilberto Rodin, lo baja con falta Martín Jiménez, penal a favor de la liga, iba a llegar uno de los jugadores que aún quedaba de la generación dorada de la liga del 83 y 84, Omar Arroyo, se fueron de sus últimos partidos con la liga, bueno él se fue y luego volvió para ese año y se volvió a ir a inicios del 89, cobro impecable por parte de Omar Arroyo, dos a dos, partidazo, el empate podía parecer justo, pero llega la acción polémica, que ya en otros momentos hemos visto en otros especiales, Medford que se escapa, anota, pero el partido ya había terminado, bueno Berni y yo había señalado el final, ahí Fernando Sosa no lo podía creer, pero luego respiró tranquilo, igual que todo el equipo de la liga, porque el gol se le anuló a Hernán, nunca ha faltado la polémica, nunca han faltado las disputas legales entre los equipos, nunca han faltado los golazos, nunca han faltado los llenazos, ahí veíamos también muy joven a Ricardo Chacón de la liga, vaya cierre de partido, Carlos Mario de algo para Medford, Alejandro González que salía, pero no de la mejor manera, Medford anotaba, pero el pito del árbitro sonó al momento del pase y eso pues causó mucha polémica en la época, recuerdo que el diario La Nación tituló, Berni y yo hace enredón sus mecates, imagínense que con semejante partido fue el árbitro el que robó las portadas de los periódicos, que en aquel entonces pues obviamente todo el mundo esperaba el día siguiente, pero bueno vino el clásico de la segunda ronda, diciembre del 88, otra vez a estadio lleno, los uniformes también eran muy bonitos, aquí me permito decir que esos uniformes eran muy bonitos, este de la liga deportiva lajuelense lo recuerdo con mucho cariño y este uniforme del Zapriza realmente es un uniforme espectacular y la inauguración del marcador llegó en este cobro de Enrique Díaz y aparecía Evaristo, Evaristo que ese día iba a ser la figura porque iba a marcar dos goles, pero el que se iba a robar todas las miradas iba a ser Callazo, porque ese día por primera vez en el Morera Soto iba a ser figura determinante, aquí cabeció Callazo, balón al palo y Evaristo para vencer no a Alejandro González sino a Desiderio Calvo que le tocó ser titular, que era un arquero bastante joven, oriundo del Cantón de Naranjo, que jugó un par de clásicos por ahí donde recibió goles muy recordados, este en particular el tercero porque Zapriza iba a golear esa noche en el Morera, dispara a Medford, rechaza a Desiderio y aparece Callazo, Callazo que era un ídolo Callazo que en Alajuela era, hasta se decía en Basilón que estaba comparado con Juan Santamaría Juan Santamaría, Juan Callazo eran los dos ídolos de Alajuela, se decían aquel entonces de manera jocosa, bueno se puso la camiseta morada y en el primer partido ante la liga le tocó visitar el Morera y anotar este gol que en su época pues fue un gol diferenciado por lo que significó, luego la historia se daría al contrario con figuras como Rolando Fonseca y Steven Bryce, una década después, ojo que la liga también sufrió un gol de Oscar Ramírez en el primer clásico que el macho llegó con la camiseta morada ya por el 93, todas esas historias propias del clásico y bueno esta goleada que es la máxima goleada que Zapriza le ha propinado a la liga en el Morera Soto en la historia 0 por 3, Zapriza se dejó el clásico, Zapriza hace año arrolló, le costó un poco el arranque pero luego fue un equipo arrollador que se iba a dejar sin problemas el torneo y que fichó al guardameta que veíamos en esta acción ya de la tercera ronda, Miguel el Oso Pereira, lo recuerdan, uruguayo que llegó veterano que dicen que era un arquero con manos de oso y que bueno aunque tuvo algunos pasajes no muy buenos igual salió campeón con Zapriza y se les recuerda entre la gran masa morada y del fútbol nacional, aquí Vladimir Quesada para Medford, llegaba Guima y a la Jolense que se salvaba a la liga ese año ya para este partido experimento, de hecho desde el anterior ya no tenía Leroy Lewis, el técnico era Odir Yaques, la liga experimentó muchos cambios en el banquillo en ese torneo del 88, primero Leroy, luego Odir y terminó Juan José Gámez dirigiendo la liga, bueno Zapriza ese día pudo ganar con facilidad pero Guimarães falló este penal que lo envió por arriba de la cabaña de Alejandro González que si fue el titular esa tarde, Alejandro era titular casi siempre, la liga variaba poco de portero pero curiosamente en este especial de arqueros veremos que en algunos Alejandro no estuvo y en algunos se equivocó, como aquí con este remate que rechazó a medias y aparece pues el verdugo de siempre Evaristo Coronado, ahí veíamos a William Guillén defensa manudo que no podía creer que a pesar del esfuerzo que hizo la liga esa tarde para sacar al menos el empate, pues finalmente Zapriza terminó ganando el clásico, fueron épocas de muchos cambios, de hecho el estadio Zapriza iba a crecer tras ese campeonato del 88, fue cuando Fabio Garnier asumió como presidente del equipo y Zapriza con una mentalidad más empresarial empezó a trabajar diferente, creció el estadio con la construcción de otra gradería de sombra, bueno fueron días de muchos cambios, de ver el fútbol de manera diferente en Costa Rica, de hecho en aquel entonces ahí veíamos a Loso Pereira, se decía que después del Nacional el estadio más importante o más grande del país era el Morera Soto, de hecho era así, es más Costa Rica inició la eliminatoria de Italia 90 jugando en el Morera ante Panamá porque el Nacional no estaba disponible, el Zapriza tenía menos aforo y tenía pues condiciones un poco más difíciles pero a partir de este año crece, el Zapriza con su nueva gradería pasa a ser más grande y muchos detalles propios del crecimiento del fútbol Nacional y de la rivalidad que ha existido entre estos dos equipos, aquí Mincho Mayorga que sacaba y luego a la Juvenil se recuperó con este remate de Gilberto Roden que fue el goleador de la liga ese año, estábamos en plena eliminatoria de Italia 90, se venía la pentagonal y muchos aspectos que hacían que se vivía con mucha pasión el fútbol como siempre pero fueron días especiales esos de finales de los años 80 que es la parte en que nos hemos enfocado en este repaso de los clásicos, bueno San Fernando Sosa que casi nunca iba al ataque, iba a buscar el gol del empate, no se da, Zapriza gana, equipazo, tenía a Don Isilario, a Medford, a Callazo, a Roger Flores, a Carlos Mario, un equipo Enrique Díaz, Vladimir Quesada, muy completo aquel Zapriza, Alexis Camacho, los porteros que eran el Oso Pereira y Miguel Segura y también estaba Facundo Leal y la liga que si vivió un relevo generacional porque empezaban a asomar algunas figuras jóvenes y se estaban empezando a terminar el ciclo de otras, de hecho este clásico ya estamos en abril de 1989, el técnico de la liga era Juan José Gámez, a Gámez Alajolense lo contrata después del Mundial Juvenil de Arabia Saudita con la misión pues de encaminar un proceso a largo plazo que a la postre le daría a la liga los el bicampeonato del 91 y el 92, no con Gámez pero sí con una con un proyecto que él empezó a construir, Zapriza estuvo mucho tiempo con Josef Bouska que ahí lo veíamos dando instrucciones y atrás Guima verdad que eso es particular porque luego Guima se iba a convertir en un entrenador súper exitoso a nivel de clubes y de selección y ahí lo veíamos como Guima pues ya también hacía de técnico a pesar de que todavía era jugador llega este centro de Callazo y quien aparece para el 1 por 0 a favor del deportivo Zapriza esa noche de miércoles por supuesto Evaristo Coronado Salas el 11 el caballero del fútbol Zapriza ganaba en ese momento 0 por 1 y luego Carlos Mario va a sacar este disparo con un ligero desvío en el camino 0 por 2 ese partido lo ganó relativamente fácil Zapriza se recuerda también este clásico porque Juan Carlos Arguedas que era la gran promesa del fútbol nacional venía del mundial de Arabia Saudita 89 a nivel sub 20 jugó su primer clásico con la liga y se iba a ir expulsado además ahí lo vemos Arguedas con la 10 porque se enfrascó en una situación con Guimarães y es otra de tantas historias de tantas tantas páginas que podemos sumar ahí están el encontronazo entre Arguedas y Guima y bueno eso trajo tanta cola que luego Arguedas años después cuando estaba en el Zapriza llegó Guimarães a dirigir pues Arguedas en algún momento dijo que eso le pasó factura porque la relación entre ellos nunca fue buena aquí no lo digo para ser polémica son dos grandes personas dos grandes amigos pero bueno es parte de tantos libros de historia que se pueden escribir a partir de los juegos Zapriza-Liga Garguedas que también jugarían Zapriza y que estuvo en el proceso de Corea-Japón 2002 donde Guimarães era el técnico y no fue tomado en cuenta bueno son muchas situaciones que evidentemente ahí quedan en el libro de anécdotas del fútbol nacional aquí la liga con 10 hombres se fue a buscar al menos el descuento Zapriza lo ganó fácil esto fue el último partido de fase regular y ahora estamos ya en la pentagonal del 89 ya Costa Rica había logrado clasificar Italia 90 o al menos había terminado la pentagonal ya había pasado el famoso gol de Pastor Fernández y una semana después se vieron las caras abriendo la pentagonal en el Zapriza donde Zapriza claramente era favorito pero la liga le va a hacer la trastada aquí con este con este gol de Guimarães se adelantaba Zapriza luego va a llegar un autogol de Mauricio Montero que era titularísimo en la selección pero esa tarde se equivocó mañana y tarde Zapriza ganaba 2-0 parecía que Zapriza ganaba caminando pero otra vez el clásico es el clásico y la liga herida va a reaccionar primero con Álvaro Solano y después con Oscar Ramírez Álvaro Solano con el descuento y el macho que iba a lograr el gol del empate que en aquel momento tuvo sabor de victoria para la liga más allá de que Zapriza iba a ganar esa pentagonal y por ende el título del 89 en el Morera jugaron el segundo partido entre ambos en la pentagonal quedó 0-0 y Zapriza se iba a coronar campeón ese año pero la liga tuvo tal vez su gran momento de esa campaña al igualar ese clásico servicio de la Pantera Smith que también ya empezaba a descollar y el macho el macho figura de los clásicos incluso con las dos camisetas aquel 23 de julio del 89 iba a hablar ese disputado clásico ya veremos en otras bibliotecas otros capítulos de la eterna rivalidad entre morados y manudos